Somos una planta de beneficio animal, con todos los permisos al día. Actualmente nosotros tenemos vertimientos, los cuales se le cancelan a aguas de Barranca Bermeja. Ya hicimos visitas, hay caracterizaciones, incluso ahorita me les dije al vigilante que con gusto podía recibir a los líderes para que entraran y conocieran el proceso, porque no tenemos nada que esconder. Incluso pueden ingresar ustedes y pueden conocer el proceso de vertimientos de la planta. Nosotros contamos con un equipo que se llama DAF, que es un equipo que procesa las aguas residuales. Ahorita también pueden ver las salidas de las aguas, toda la cantidad de rumen que se saca, porque donde se fueran la cantidad de rumen que ellos dicen, donde se fueran los pelos, los intestinos, las cabezas, pues se taparían todas las tuberías. Yo los he invitado muchas veces, ahorita les dije a Mauricio si quieren que sigan los líderes para que conozcan el proceso. Nosotros hicimos hace como dos años una inversión con un equipo que se trajo directamente desde China. No tenemos nada que ocultar.